¡Suscríbete al canal! Lo he metido aquí en este agujero. Vamos a intentar sacar este bicho de aquí. A ver. Lo tengo. El monitor de roca. Mirad qué pedazo de bicho. Esto es un animal. Es una bestia. ¿Vale? Me está cagando. ¿Lo veis? Me ha cagado todo. Pues porque durante un rato hemos estado peleando. Y ahora es cuando tiene miedo. Ahora mismo, ¿veis? Está totalmente rendido. Y son animales muy inteligentes. Entonces, él ahora mismo dice, yo estoy aquí. Si yo no me puedo escapar, entonces, ¿por qué me voy a menear? Mirad qué garras. Estas garras son perfectas para subirse por las rocas, para subirse a los árboles, pero lo más importante, esto son garras para matar. Pero como os digo, él mata, pero él traga de una. Es decir, los monitores no mastican. ¿Vale? Es como que cogen todo, hacen... Parece que mastican, pero realmente se lo meten todo para adentro. ¿Qué hay hueso? Va para adentro. Los jugos intestinales, los huesos de los animales, los dejan así todos como blandito. Y al final, si os dais cuenta, la cagada es prácticamente todo calcio. Otra de sus partes fuertes es la cola. ¿Ok? Esta cola es muy fuerte. Esta cola te hace daño. Entonces, si viene algún animal por detrás a hacerle alguna cosa, él lo que va a hacer es... También se pelea con otros lagartos con la cola. Y va buscando territorio. Y cerca de rocas te vas a encontrar un monitor de rocas. Si fuera un monitor de coche, te lo encontrarías cerca de los coches, obviamente. Ahí. Mira. Estos dientes están preparados para morder fuerte. Son dientes duros. Duros, duros, duros. Eso quiere decir que se lava los dientes, chavales. Hay que lavarse los dientes por las mañanas, al mediodía y por las noches. ¿Por qué? Porque el lagarto este tiene los dientes así porque todos los días se cepilla. Y por eso el aliento... A ver. Le huele a menta. Un beso. Te has portado muy bien. Así. Venga. ¡Hala! Monitor de rocas, chavales. ¡Hala!